...partido que lamentablemente determinó gran parte de esta triste historia de Córdoba... Usted sabe cómo vinieron, ¿no? ...con renuncia y ruida de vivas. Alem. Alem, no tenían médico. Sí, sí, sí. Vinieron un transporte escolar. Sí, sí, sí. De los presupuestos más bajos, hoy último en el promedio, Alem, se está yendo el descenso de este equipo. Y sin embargo, como decía en el bloque anterior, igualmente Córdoba aún jugando mal el segundo tiempo. Muy mal armado el equipo, muy mal armado. Sí, yo ahora te voy a decir también por qué pasó esto. Córdoba de 100 partidos de estos gana 90, empata 9 y pierde 1. Bueno, le tocó el del sábado, porque Alem, si estuviste en la cancha, Marcelo, patió 4 veces al arco. Hizo 2 goles, con muchísima fortuna. Córdoba dilapidó jugadas como esta de Cerruti, que en la línea salva un defensor. Y tuvo muchas situaciones, sobre todo en el primer tiempo. Dos lanzamientos libres de Salinas. Claro, exacto. Dos tiros libres de Salinas. Muy bien salvado por el arquero Saranzotti. Le pega bien, eh. Fíjate, dos pelotas detenidas. Este lo trajo vivas, eh, recordemos. En ambas, ya ha goleado el campeonato, tiene 5 goles, al igual que Pablo Verdun, eh. 5 goles, más el de la Copa Argentina, lleva 6 en la temporada, Salinas. Mi miedo que en diciembre este se vaya. Y aquí la jugada del gol, Salinas, palo, y en el rebote el propio Salinas define ante el arquero. Ganaba Córdoba 1 a 0, parecía tranquilamente irse a la victoria, ante un Alem que ni se arrimaba hasta el área del Eguizamón. Pero esta jugada, bueno, ahora cuando, después de la repetición vamos a ver cómo cambia la historia y para mí un muy mal arbitraje, Marcelo. Córdoba no pierde por el árbitro, pero Pablo Jiménez tuvo 2 o 3 fallos determinantes. Nunca le va bien a Córdoba, un Jiménez. En el próximo, en la próxima jugada que termina el gol del empate, para mí el asistente es el directo responsable. Todos pidieron offside de Córdoba, parece que están enganchados los dos. Córdoba y ese hombre que tira el centro, Allende. El asistente hacía señas a que él esperaba que Corriendo tocara la pelota. Como no entró en juego Córdoba, más allá que picó, estaba habilitado Allende. Un momento, él le gritaban falopero, qué sé yo, cuántas cosas más, de todo su problema de adicción con la droga, pero tiene cositas todavía. Exacto, exactamente. Pablo Trento empate el partido, ahí cambia totalmente la historia. Allende se tranquilizó, un equipo realmente con muchísimos problemas. Córdoba equivocó el camino, aquí sale mal entre Castro y Yoko, regalan la pelota en el medio, mal parado retrocediendo el equipo. E Ingentrón, el exjugador de excursionistas, remata muy bien, en lo que es una sorpresa para todos. Ni el más optimista de los hinchas, Allende, hubiera pensado en un triunfo del equipo lechero. Aquí está el error, Yoko quiere jugar hacia el medio, le queda larga a Fabelo, y ahí viene la recuperación del agente Alem, Ingentrón solo define muy bien, abajo partido 2 a 1, hasta Córdoba lo pudo empatar, con Caño incluido incluso el remate, lo pudo empatar en el final con un callazo de Castro que se fue apenas arriba, una del escano, esta que tapa el arquero abajo, una verdadera pena. Córdoba debía por lo menos empatar el juego, aún jugando mal. ¿Por qué te decía el tema del armado del equipo, Marcelo? Porque Vivas había resuelto jugar contra San Miguel y dejar 4 jugadores en el banco. ¿Por qué? Porque hasta el viernes a la noche Córdoba tenía la idea confirmada en AFA que jugaba el miércoles con San Miguel. El sábado en el estadio le dicen no se juega con San Miguel el miércoles, se juega el viernes con el porvenir. Como ya estaba armado el equipo, lo respetó. Y hubo jugadores que evidentemente sintieron el transición físico. Estaba fuera, yo lo vi a De Bruno, lo vi a... De Bruno estuvo ni siquiera en el banco. Ni en el banco, y también estaba fuera del equipo y del banco, Formic. Exacto, no jugó Lazo, no jugó de arranque tampoco el escano, que vienen jugando muy bien. Estaba en el banco Marco Figueroa. Estaba en el banco Figueroa, que tuvo una fecha de suspensión y no entró. Exactamente. Ceruti salió muy cansado, hubo algunos determinantes físicos que hicieron que Córdoba no jugara bien el segundo tiempo. No perdió por el árbitro, no perdió por los físicos. Jugó mal, Alem tuvo toda la suerte del mundo, le ganó un partido, como reitero, en 100, 2 a 1. Lo que era increíble era que después de esta derrota, Corba estando segundo, aún con posibilidades de acercarse a la punta porque debe un partido, pasó lo que pasó con la amenaza al entrenador y la ida de vivas que realmente la metamos. ¿Quién está cerca? ¿Quién está lejos? Interinamente el viernes dirige Forgués. Los candidatos, el Chiquilín García, Cacho Siale, y me dicen que en tercer término, que ayer se había desdicho, el negro Palma. Yo esto último creo que no. Que Palma espera otra cosa. Me da la sensación que hoy... Ahora, usted, Siale debe ser un técnico, creo que es el más querido de todos. Y que estuvo siempre cerca, además. El que más espera a todo el pueblo. Pero ahora me parece que Córdoba tiene plata para pagar la Siale hoy. Claro, ese es el tema. Es muy serio Siale. Yo creo que Siale va a hablar con Vaquero y va a hablar con Vila. Sí, no creo que Siale, no hay amenaza. Es que en realidad con este antecedente, Marcelo y Abril, ¿quién puede asumir? Es difícil, es difícil porque... El Chiquilín también tiene su carácter. Sí, sí, sí. Es un tipo de carácter fuerte, García. No sé cuánto conoce la categoría, viene dirigida a Venezuela, creo, en el último paso. Pero bueno, acá hay tantos que no conocen la categoría. Tampoco la conocía viva. Es una pena por la campaña que venía realizando y porque es un trabajo que tenía continuidad. Cuando salimos de la cancha convenció a los jugadores. Los jugadores le creían al técnico. Para que vengan y para que algunos se queden, Gabriel. Claro. Cuando salimos de la cancha el otro día en la goleada, yo dije, si este equipo sigue así, saca 10 puntos de ventaja. Sí, señor. Ahora, una piedra, pero no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Empieza otro torneo. Otro torneo empieza para correr la partida el viernes. Viernes, tres y media de la tarde, contra el Porvenir en Herli. De visitante con el Bocha Forgues como entrenador. Hasta el momento interino. Y, bueno, después, si te parece, ampliamos. Argentino va a jugar el sábado como local. Y, como te decía, Tiro el domingo en Villa María. El equipo de Merela. Exacto, Enrique Merela. Exactamente. El sábado, te decía, Argentino juega como local ante Barracas Bolívar. Perdió el último sábado el invicto 2 a 1 frente a Victoria en Arenas. Y Tiro juega mañana por la Copa Argentina y el domingo en Villa María por el Argentino.